Entre las modelos quejanas, el sabor de la música méxico-americana no podía faltar. Jennifer Peña también participa como modelo. Y adivinen a quién encontramos junto a Jennifer mientras ella se maquillaba. Mira un secretito que a lo mejor nadie sabe. ¿Quién es este señor que está aquí en tu cajita? Esas fotos. Enrique Iglesias, mi esposo. ¿Y él lo sabe? No, él lo sabe. Enrique Iglesias es tu cantante favorito. Sí, yo soy una gran fanática de él. Me gusta mucho su música y su físico. ¿Ah, sí? A ver, cuéntanos un poquito de ese físico, ¿qué? No. Oye, ¿cuándo acabas de hacer un dúo con él? No sé. ¿Lo conoces personalmente? No. Yo conocí una vez, pero no como personalmente, como... Pues, pues, esposa. Esta es tu gran oportunidad. A través de edición especial le puedes decir cualquier cosa a Enrique Iglesias. Te amo. Ah, no. Estoy enamorada de ti. Las fotografías de Jennifer y las modelos de Canas adornarán las páginas y la portada de la próxima edición de la revista latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!